Música Los alcaldes de Guililla, Jesús Cruz Valencia y de Tepalcatepec Guillermo Valencia Reyes coincidieron en la necesidad de contar con la seguridad personal, pues dicen temer por sus vidas ante la serie de amenazas que han recibido en su contra. Bueno pues, aquí nos sentemos seguros de nada, pero en el municipio si hay problemas. ¿Muchos alcaldes han dicho que han recibido amenazas? Amenazas sí, sí han recibido, yo creo que bastantes. ¿De parte de quién? Pues sí, necesitamos seguridad más que nada, los presidentes municipales. Bueno, con permiso. ¿Cuál es la acción de la seguridad personal? Bueno, lo hice desde hace más de un año, vamos a volverlo a hacer nuevamente por escrito y esperemos que nos den las condiciones para regresar a Tepalcatepec, yo de ninguna manera vamos a permitir que se vulnere una institución como lo es el Ayuntamiento. En entrevistas por separado, ambos alcaldes de Tierra Caliente de Michoacán urgieron garantías de seguridad en los municipios de esa zona y que se investigue a los nueve grupos de autodefensa que operan en el Estado para evitar que se sigan expandiendo. Yo creo que se debe de ubicar bien quienes realmente luchan por la seguridad y dárselas. La obligación del Estado es dar la seguridad del monopolio de la seguridad pública y que la Procuración de Justicia le corresponde exclusivamente al Estado. Y bueno, también debe de ubicar a quienes se aprovechan de estos grupos de autodefensa para politizar, inclusive también quienes se aprovechan para beneficiar intereses de grupos criminales y creo que se debe de tratar en su justa dimensión a cada problema. Pues más que nada es lo que nosotros necesitamos, que el gobierno sea el que ponga orden en los municipios porque la verdad, de otra manera, se están generando más problemas que la gente con la misma comunidad. El alcalde de Tepalcatepec dijo que hay suficientes evidencias para identificar a los grupos de autodefensa, solo buscan expandirse por todo el territorio michoacano. En los Reyes había gente de Tepalcatepec, en Aguililla hubo gente de Tepalcatepec, incluso en Aquila hubo apoyo de gente de Tepalcatepec y eso obedece a que hay una intención de hacerlo. Si no es lo mismo quedarse a defender tu pueblo que andar buscando expandir tu territorio y a tratar de conformar grupos en otros, como fue en el caso de Aguililla también. Los alcaldes de los 106 de los 113 municipios y los 40 diputados locales se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este miércoles en Morelia. Juntos analizaron avances del acuerdo por Michoacán, especialmente en el rubro de seguridad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.